Cuando no sepas qué hacer Y cuando una mujer se siente abandonada, engañada, olvidada, es capaz de hacer cualquier cosa Aléjate Nadie cree en las regresiones, solo tú De todo Despierta Y de todos Ella dice que es una princesa del siglo XV, del reino de Navarra Así descubrirás Demencia temporal Lo verdaderamente importante Ahora sé que debí de besarla más Y entonces Está enamoradísima del príncipe Solo entonces Con diez años has conseguido casarte con ella Y en las seis siglos, nada Regresa En 8 Madrid